Eh, hola a todos y bienvenidos a un video de Play Experience Estamos en Chattulet y no se porque se ha parado mi grabacion que estaba grabando en teoria Pero se ha parado, porque el lado la gana Se ha parado, el 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 La grabacion y eso es Hola, hola, hola Mira, es Slender tio Es Slender este tio Como esta? Pues yo bien estoy grabando para judo y tu? Hola amigo Hola, que hace? Por que no Por que? Por que te pones eso en la cabeza? No Vamos a ver, vamos a ver que pasa Busca, busca Busca tu, busca Este que tiene un culene Vas a tocarme algo, tocame algo Tocamei No, eso no, eso no, no me apese Lo estoy escuchando, ¿no? Pues así es como escucho yo eso, así que nada, ¡Adiós! Hola, Italia, ¿qué pasa? Hasta dibujar una polla o un gay, lo que sea, ¿no? ¿Qué sé? Déjame cansarte, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es Espera, eso es... Eso es... ¿Qué es eso? Dímelo Dios, inexplicidad, dime, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Es una T? ¿Es una Cruz? ¿Qué es eso? Solo que tenga algo que ver con una polla o un gay, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? No es esto... A ver, tío Esto no es un Cruz y Daya, los Cruz y Daya Tienen tres líneas y no dos Así que aprende a jugar antes de letarme A esta mierda, así que ¡Adiós! Conexiones épicas ¡Oh! ¡Eso era Papadopoulos! ¡Era Papadopoulos! ¡Oh! Bueno, esta sí o no, esta sí es algo más Esta es una imagen, ¿no? Vale, sí, no es una imagen, es un vídeo Pero... No sé, llevas demasiado... Llevas demasiado... Te partes el culo Te partes el culo de mí, ¿eh? ¿Estás... 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 Lo voy a decir... ¡Ey! Bueno, esto voy a... Voy a utilizar, chicos Va, este... Este es el mejor... El mejor usuario con el que me he encontrado de la vida Fijaos... Que definición de cuadritos Fijaos aquí Que definición de cuadritos, ¿eh? O sea... Vale, al final ha salido una cama O sea... Esto... Esto es polno Polno... Polno muy... Polno muy extraño Y yo aquí todos unos pedobeas Que se quieren tirar a... A un niño inocente como yo También te puedo dar un perreo, no sé Si así lo quieres Te lo dore hoy Mira, mira Es fácil, fácil Te lo regalo No, a ti no te estás durmiendo Te lo regalo No, a ti no te estás durmiendo Se merece... Oh, este, este se merece Te lo mereces, toma ¿Qué está pasando? We are... Anonymous Yes, we too I am... Hola Eh... Tú... ¿Conoces el Gundam Style? Vamos a bailar el Gundam Style nato Venga Vamos a bailar el Gundam Style nato Venga Vamos a bailar el Gundam Style Conversations que... Que lleva más de... De... De 10 minutos Cero No es culpa mía, chicos Me preocupa de gente como esta Que se pasan el día Dolmiendo Delante de la cámara Así... Es que... ¿Qué coño, tío? Vete a tomar por culo Y tú también estás dormido, ¿no? O sea... Esta vez todo... Oh... Es un fantasma De repente se ha despertado De repente se ha despertado... Vamos a poner... Vamos a verlo en cámara lenta Esa es... Oh... Es un fantasma De repente se ha despertado El tío este está agitado, pero hay que... Vamos a bailar con él ¿Alguien? Bárca... ¿Barcelona? Ah, Barcelona La like, la like Barcelona Barcelona, Chavini Ahí, ahí I like you I like you Oh Oh, very nice Este tío, este tío se merece estar en el canal de YouTube Yo no digo nada, pero este chico Se merece, oh mira, que placa Dios, Dios, Dios Es un super fan, es un super fan de Barcelona I love you Dude Si estás observando, yo la gente con la que Me encuentro Si son tías o tíos Da igual, yo no me emociono No soy como otra gente Si me estás viendo, sabes quién eres Que te metes en Chatured y eso Que te emocionas con las chicas Sabes bien quién eres No sé, no es para ti, eh Que te quito un ojo, eh Cuidao, que te vio un ojo al lado Termina de por dónde vas a echar la vida Bueno chicos, da igual Yo voy a darle al siguiente Da igual lo que pase Mientras yo me despido Así que nada chicos Voy a, voy a dejaros aquí Espero mucho que os haya gustado Este video Oh Dios mío, vale Tú eres muy guapa Bueno Espero que os haya gustado Me gustó esta Tured Y no, no os moques Muy que te metes Y nos vemos en el siguiente video De Play Experience Hasta luego Y adiós Último personaje Último Este tiene que ser épico Tiene que ser épico Tiene que ser épico Adiós Épico Oh Dios mío Es el más épico Este es épico Adiós Adiós Adiós